La actualización de las cifras de fallecidos en el aluvión ocurrido la tarde del pasado lunes en un sector de la capital de Ecuador ascendió hasta 22 al mediodía de este martes, de acuerdo al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias del Ecuador. La contabilización de los daños y de las víctimas por el aluvión registrado este lunes en el sector Lagasca, noroccidente de Quito, alcanza ya los 20 desaparecidos y 47 heridos, según confirmó el alcalde de la ciudad de Quito. Mientras el Servicio de Gestión de Riesgos detalla también que quedan tres viviendas destruidas y tres familias damnificadas. El Cuerpo de Bomberos, con apoyo de otras instituciones, continúan con distintas labores de búsqueda de las personas desaparecidas y, según el jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos de Quito, dijo que su cuerpo se enfoca en un terreno donde se reportó la desaparición de al menos dos personas, aunque se trata del lugar el cual está lleno de escombros. De acuerdo a los servicios meteorológicos, se acumularon 75 milímetros de lluvia cuando se esperaba apenas 2 milímetros, producto de lo cual se desbordó la capacidad de las infraestructuras de capacitación y embalse de las aguas de lluvias que bajan desde el volcán Pichincha, el cual se encuentra en el oeste de la ciudad. Este volumen supone una cifra récord. En casi dos décadas, solo registrando en el año 2003, varios sectores de la ciudad de Quito se quedaron sin electricidad y aún no ha sido resuelto según la propia empresa eléctrica de Quito. En el sector por donde pasó la riada de lodo, se pueden observar troncos de árboles que bajaron del volcán, arrastrados por el agua, así como postes de tendido eléctrico y cables caídos además de automóviles cubiertos de barro. Para Noticias 12, Luisa Centeno.